Venga, esta canción se llama Welcome to Babylon y vamos a volver a hacer otro juego, ¿vale? Cada vez que se pare la música hay que decir Welcome to Babylon, ¿vale? Vamos a ver. Delincuente, delincuente. ¡Doli! ¡Eh! Yo digo reggae. Tiene el corazón, solo es un delincuente. Si quieres que no te agarren, señale bien los dientes. Si el mundo no está salvo, tenemos que hacer algo y se acabó. Welcome to Babylon. ¡Oye! ¡Diferente! Dejala sin ratón, no le sigas, no hay corriente. No tienes por qué ponerte siempre al lado del más fuerte. Si el mundo no está salvo, tenemos que hacer algo y se acabó. ¡Welcome to Babylon! ¡Oye! ¡Diferente! Con la imaginación todo puede ser diferente, la globalización culpa del dirigente. Quien me escucha, tú es malo, pero tú no eres del lado. Me quieres convencer, voy a mirar como canto. Hay mucha gente que no sabe vivir. Y hay otra gente que lucha por sobrevivir. Y Babilonia ha perdido la cuenta. Tantos sueños que le agotan la cabeza. Y Babilonia me engaña, me cuenta. Tantos sueños que he esperado que me muera, porque no tiene el corazón solo. Son delincuentes. Si quieres que no te agarren, señale bien los dientes. Si el mundo no está salvo, tenemos que hacer algo y se acabó. ¡Welcome to Babylon! ¡Oye! Yo digo reggae. ¡Oye! Si se la hacía rato, no le siguen tan corriente. No tienes por qué ponerte siempre al lado del mar. ¡Oye! Si el mundo no está salvo, tenemos que hacer algo y se acabó. ¡Welcome to Babylon! ¡Oye! La imaginación, todo puede ser diferente La globalización, culpa de dirigente Que no escuchas a tu hermano, pero tú no le des De lado me quieres convencer, pero mira como canto Mira por donde vas, pero dime que estás haciendo Mira por donde vas, de una semilla hay que regar Mira por donde vas, y seguimos adelante No te vayas a quedar No te vayas a quedar Y Babilonia ha perdido la cuenta Tantos números con la goza en la cabeza Y Babilonia venga ya me cuenta Tantos cuentos esperando a que me muera Porque no tiene corazón, solo eh Son delincuentes, si quieres que no te agarren Señales violantes En el mundo no está salvo Tenemos que hacer algo y se acabó Welcome to Babilonia Gracias de verdad Aplausos Aplausos Aplausos